Después de esta receta solo hago plátanos de esta manera. Empezaremos la receta cortando las puntas y quitándole la cáscara a dos plátanos verdes. Luego rallaremos los plátanos para posteriormente pasarlos a un bol. Apóyanos dándole me gusta al video, eso nos ayuda mucho a seguir trayendo increíbles recetas como esta. Agregaremos una cucharadita de sal, dos cucharadas de harina de trigo y mezclamos hasta que todo esté homogéneo. Ahora agregaremos un huevo y amasamos hasta que se consiga una masa suave. Coméntanos desde qué país nos ves para recibir un saludo en los comentarios. Posteriormente rallamos 200 gramos de queso mozzarella. A continuación con una bolsa que podemos recortar con una tijera usamos la mitad de la bolsa y añadimos la mitad de la masa a la bolsa. Luego añadimos la otra mitad de la bolsa encima de la masa y aplanaremos la masa con una tabla de madera, así como lo estoy haciendo. Ahora retiraremos la mitad de la bolsa que cubre la masa por encima. Reservaremos esa masa y repetiremos el procedimiento. Luego agregaremos el queso rallado al gusto y cubriremos con la otra mitad de la masa. Mientras tanto en la cocina prepararemos un sartén con un poco de aceite y cuando esté caliente agregaremos la masa con mucho cuidado. Cuando se vea dorado de un lado le daremos la vuelta y cocinaremos hasta que esté dorado por ambos lados. Mira lo deliciosa que está quedando. Cuando se vea de esta manera estaría lista nuestra receta. Y así estaría lista la receta. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si la receta te gustó no dudes en compartirla con tus familiares y amigos. Si haces la receta por favor vuelva a este video y coméntanos qué tal te pareció. Saludos y nos vemos en la próxima receta. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.